Hola, ¿tu mano cómo sigue? ¿Mi mano? Ah, apenas me duele. Es que me preocupé cuando te desmayaste. Sí, eso solo fue por un segundo. ¿De qué color es tu yeso? Blanco, fue lo mejor. A mi primo le pusieron uno de Hulk. Sí, tenían ese, pero no me gusta tanto Hulk. No era momento para perder el tiempo. Era el momento de poner las cartas sobre la mesa, de meterme en su vida y tocar su alma. Oye, ¿cuándo nos veremos? Este fin de semana voy a estar muy ocupada. ¿En serio? Apenas es jueves. Se irá al campamento el domingo. ¿Qué importa si está muy ocupada? El ensayo de la cena será mañana. La boda el sábado y el campamento el domingo. Claro, ya entiendo. ¿Dónde estés si quisiera que fueras a la boda? ¿Dónde estés a Rosemary que amo? No esté alguien con atareados fines de semana. ¿Y tu compañero de karate, va a ir a la boda? ¿Quién? ¿Tim? ¿Así es como lo llamas? ¿Lo llamarás después de colgarme? ¿Pero de qué estás hablando? Hablo de ti, de Tim Staple's agarrados de la mano. ¡Dándose besitos! Primero llega el amor, después el matrimonio, y después ustedes con un bebé. Estás diciendo locuras. ¿Por qué no tienes tiempo a este fin? Lo siento, Gabe. Ni siquiera he empezado a empacar. ¿Sabes? Te odio. ¿Qué? Te odio. ¿Por qué te importa? ¡Te odio! Pues yo también te odio. ¡Yo te odio más! ¿Cómo puedes decir algo tan feo? ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Vas tú o voy yo? ¡Rosemary! Era el dolor que no tenía nombre. ¡Au! 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 ¿Por qué Rosemary Telesco tuvo que llegar a mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez... no todo debe durar por siempre. Algunas cosas... son como escribir en el cielo. Es... es algo muy hermoso que dura por unos momentos, y después... eso. ¡Cao! ¡Bapi! ¡Ay hijo! Lo sé. ¡Gracias!